Congresistas de Estados Unidos piden al gobierno de Donald Trump que designe a cinco empresarios centroamericanos y al diputado hondureño Oscar Nájera bajo la lista de la ley global Magnitsky. En su carta los congresistas declaran a medida que Estados Unidos continúa apoyando los esfuerzos en la región del Triángulo Norte de América Central para luchar contra la corrupción y el crimen organizado, le pedimos que determine si las siguientes personas cumplen los criterios para rendir cuentas bajo la actual ley. ¿Qué opina la sociedad civil? Eran medidas que ya se venían a venir, es un tema de investigación, es un tema que empiezan a ver entonces quién va en ese listado final de los que han realizado actos de corrupción en los tres países del Triángulo Norte Centroamericano. Entonces son medidas que van a llegar en la medida y que nos vamos a ir dando cuenta poco a poco. Esto no significa que se le está acusando entonces al personaje hondureño que ahí se menciona sobre que está realizando actos de corrupción o no. Vamos a seguir viendo otras medidas y de repente no solamente va a venir un solo personaje en ese listado de Honduras, sino que van a venir varios más. La carta recomienda que los departamentos de Estado y Hacienda determinen si las siguientes seis personas cumplen con los criterios para rendir cuentas bajo la ley global Magnitsky. En el fondo es dejar sin opción financiera a una persona incluida en la ley. Así reacciona el diputado Oscar Nájera. Yo desconozco totalmente, desconozco totalmente, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pide que me pide? Si yo me he solicitado, yo le he dicho a la Fuerza Armada, una vez a los días a mi coronel Ponte, a la señora coronel general, que se me investigaron a profundidad para despejar cualquier duda, cualquier pesaña que haya, que es una persona de un grupo, un grupúrculo, que realmente me han tenido a mí siempre y me lo vuelvo a durar. Tranquilo, yo me someto yo a cualquier autoridad, a la DEA, a la CIA, al FMI, a la Embajada Mexicana, a la Fiscalía, a la Comisión de Banca Nacional de Seguro, a la Corte Suprema General de Justicia, a cualquier F estoy. El diputado Oscar Nájera dice que en su momento fue mencionado en otra causa. Me tiene cuidado, yo hace como un mes y medio cuando fui mencionado en Estados Unidos por la familia, por el amigo este, el de mi hermana de Iaga, vecino de aquí, del pueblo y compañero de aquí, de la comunidad. La Iglesia Católica de Honduras así opina. Bueno, la autonomía de los pueblos es importante en este sentido y cada, porque alguien lo mande de fuera o que alguien lo diga de fuera, no es que realmente esa persona es lo que dice, sino que para eso está el proceso investigativo y todo mundo tiene derecho a tener un proceso investigativo y todo mundo tiene derecho a gozar de la buena fama. Estos son los cinco congresistas bipartidistas de Estados Unidos que solicitaron estas investigaciones. Elliot Engel, Iliana Ross, Alvio Cires, David Baladao y Norma Torres. Y estos son los señalados para que los enlisten en la ley global. José Aquiles Enrique López, de Nacionalidad Salvadoreña, José Luis Merino, Nacionalidad Salvadoreña, Gustavo Adolfo Alejos, Nacionalidad Guatemalteca, Luis Alberto Mendizábal, Nacionalidad Guatemalteca, Regimio Ángel González, Nacionalidad Mexicana y Óscar Nájera, Hondureño. Ramón Matute, Telenoticias. Pero...